Se sabe que en el año 2017, en el Estado de México, se dejaron de ejercer más de mil millones de pesos destinados a la salud y a programas sociales. El presupuesto federal etiquetado se utilizó para el pago de salarios de personas que ya no trabajan y otros que nunca laboraron. Es decir, se pagó a los conocidos comúnmente como aviadores. En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación encontró que con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Instituto de Salud del Estado de México pagó a 55 personas que no acreditaron el perfil de la plaza contratada. Lo devengado en salario sumó 17 millones 349 mil pesos. No existen elementos que permitan su aprobación.